Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a nuestra celebración. La relación entre hijos y padres y entre esclavos y amos son jerárquicas. Pero la nueva vida en Cristo inunda y transforma esas relaciones. Ninguno puede desentenderse de las obligaciones que tiene hacia el hermano bautizado, ni mucho menos aprovecharse de su condición para maltratarlos. Iniciemos nuestra celebración cantando. Bendecirá el Señor en todo tiempo Y mi boca no cesará de alabarlo Mi alma se enorgullece en el Señor Que lo oigan los humildes y se alegren Prueben, prueben que bueno es el Señor Hagan la prueba y véanlo Dichoso aquel que busca en el refugio ¡Por favor! Que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía, nos ponemos ante el Señor, y le pedimos humildemente perdón por todos nuestros pecados. Hoy, perdóname, hoy, por siempre, sin mirar a la mentira, el vacío en nuestras vidas, nuestras faltas de amor y caridad. Hoy, perdóname, hoy, por siempre. Aún sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido. Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios, todopoderoso y eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para conseguir lo que nos prometes, ayúdanos a amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor porque esto es lo justo, ya que el primer mandamiento que contiene una promesa es este, honra a tu padre y a tu madre, para que seas feliz y tengas una larga vida en la tierra. Padres, no irriten a sus hijos, al contrario, edúquenlos, corrigiéndolos y aconsejándolos, según el Espíritu del Señor. Esclavos, obedezcan a sus patrones con temor y respeto, sin ninguna clase de doblez, como si sirvieran a Cristo, no con una obediencia fingida que trata de agrandar a los hombres, sino como servidores de Cristo, cumpliendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan a sus dueños de buena gana, como si se tratara del Señor y no de los hombres, teniendo en cuenta que el Señor retribuirá a cada uno el bien que haya hecho, sea un esclavo o un hombre libre. Y ustedes, patrones, compórtense de la misma manera con sus esclavos y dejen a un lado las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos, que lo es también de ustedes. Está en el cielo y no hace acepción de personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es fiel en todas sus palabras. El Señor es fiel en todas sus palabras. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. El Señor es fiel en todas sus palabras. Así manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno y tu dominio permanece para siempre. El Señor es fiel en todas sus palabras. El Señor es fiel en todas sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que caen y endereza a los que están encorvados. El Señor es fiel en todas sus palabras. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos. Mientras se dirigía a Jerusalén, una persona le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió, traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de casa se levante y cierre la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Y él le responderá, no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir, hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste nuestras plazas. Pero él les dirá, no sé de dónde son ustedes. Apártense de mí todos los que hacen el mal. Allí habrá llantos y rechinar de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Y ustedes sean arrojados afuera. Y vendrán muchos de Oriente y de Occidente, del Norte y del Sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Hay algunos que son los últimos y serán los primeros, y hay otros que son los primeros y serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo, qué interesante el hecho de encontrarnos, ¿verdad? Aquí, para celebrar nuestra Eucaristía, y sobre todo para reflexionar, como siempre, desde la Palabra de Dios, en este primer momento de nuestra Eucaristía, a lo que nosotros le llamamos la liturgia de la Palabra. Y hoy nos presenta dos imágenes. Como siempre, el Señor nos habla a través de parábolas, a través de cuentos, para que nosotros podamos entender qué lenguaje más plástico, ¿verdad? que utiliza Jesús, para que nosotros podamos decir, aquí te pone, pero demasiado sencillo. Ante una pregunta que viene una persona y dice, Señor, ¿cierto, pío? Son pocos, Señor. Es cierto que son pocos los que se van a salvar. Hasta hoy también podemos decir, ¿verdad? Lo mismo, Señor, batecó, vayna. Son pocos los que se pueden salvar, Señor. Batecó, vayna. Teco, getamina. Lo, ye, salvata. Salvación significa, peña de yaraña, en el principio no es decir, quiere decir, la alegría de la realización, de la planificación, de vivir de acuerdo a los principios y los valores que el Señor puso, escribió en nuestro corazón. Responder a aquello que el Señor puso en nuestro corazón, ¿verdad? Y entonces, ante esta pregunta, ¿son pocos los que se van a salvar? Jesús no le dice, sí, son muchos, son pocos, estos son aquellos o lo que sea. No. Jesús simplemente les da el criterio para que nosotros entendamos quiénes son, en todo caso, los que llegarán a la salvación. ¿Jopé? De este juicio, y a veces a la gente, de este juicio, ahora hay cuatro. De este juicio, ahora hay cuatro. Porque nosotros podemos saber bien, de acuerdo a este criterio, si podemos o no podemos salvarnos, ¿entiendes? Es como nosotros solemos decir en un partido de fútbol, ¿verdad? Va a jugar contra tal equipo, ¿verdad? Veo como en su tradición, nunca ganó, no sé, unas copas o lo que sea así, entonces, más o menos, y andé, ya calculamos, y bueno, posiblemente, o sea, Jesús te da el criterio, y te dice, y de acuerdo, entonces, vos tenés que ir mirando. Y aquí hay dos criterios importantes que el Señor te muestra, ¿verdad? Directamente te dice, traten de entrar por la puerta estrecha. Es decir, que el criterio, queridos hermanos, para que nosotros podamos llegar a la salvación, es decir, para ser felices, para llegar a la gracia de Dios, nosotros tenemos que entender que tenemos que hacer el esfuerzo para entrar por la puerta estrecha. La ñandenda ya ya poino peta pepea. Na ñan guajemo hay nunca, na ñan guajemo hay. Imposible, queridos hermanos. Entonces, ese es el primer criterio. Aquí yo te pongo la puerta estrecha, y aquí está la puerta ancha. Viste que es sencillo Jesús. Jesús no va con muchos rodeos, no va con muchas, no sé, filosofías, o no sé, hablando allá en el aire, para que vos más o menos, le pones tales que yo, y vos que no entiendes, y las ñan guajemo, a ver, y te sabe qué, tiene que decir dos cositas, y te, ñan guajemo. Está una puerta que es así, po y angosta. Apervide, ¿quién va a ser él? Apera, tu y cha. ¿Verdad? ¿Eh? Espectacular es como Jesús nos habla. La puerta estrecha, la puerta angosta, y la puerta ancha, ¿verdad? Y ahora, te va a dar, entonces, la definición de cada una de las puertas, pero aquí ya tenés el criterio. Entonces, hay dos posibilidades. Esto es, no quiero decir que es un juego, ¿verdad? Porque, pero nosotros sabemos cuando hacemos, este, hacemos algún juego, ¿verdad? Y sabemos que alguna vez se te pone en un desafío. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Es como dar en el blanco, ¿verdad? El target que te pone ahí, ¿verdad? Debe, usted te ve y acertada. A ver, imagínate ahí, mira que ahí tenés que dar, en esa puerta estrecha, ahí, en el target tenés que dar, porque en el MN, si pum, mira, ya pide, y la, claro, el vale todo famoso, ¿verdad? Es la puerta ancha, ¿verdad? Pum, allá pide, donde se va nomás, el balín ese, todo vale, ¿verdad? Entonces, pum, el target está allá en el centro, donde es ya pide, muy llamo, un buru, pero para vos vale todo, la puerta ancha. Pero para el Señor, dicen, no, el ganador, entre comillas, es el que le da en el target, en el centro, ahí en el punto clave. y te va a dar, sobre ese criterio, dice, atención, traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán, muchos querrán entrar, estamos en la inquieta, imagina, en el camino, todos decimos que queremos hacer vida de cristianos, todos decimos que queremos hacer vida comprometida, vida de encuentro con el Señor, ante lo vetea, ante lo vetea, ¿se acuerdan? El mismo evangelio de Lucas dice, vendrán muchos y van a comenzar a gritar, Señor, 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 tú predicabas en nuestras plazas, Señor, Señor, nosotros te escuchamos, sí, están, están, muchos, muchos son los que querrán entrar, pero no lo conseguirán, no lo conseguirán, pero ¿por qué? Porque la puerta es estrecha, la puerta es exigente, la puerta a nosotros nos está pidiendo, mucho esfuerzo, mucha lucha, no lo conseguirán, en cuanto el dueño de casa se levante y cierre la puerta, ustedes desde afuera, se pondrán a golpear la puerta diciendo, Señor, ábre, no, se dan cuenta, aquí está, entonces, ese reclamo que nosotros comenzamos a hacer, porque decimos, llego allá porque le hace primera comunión, allá porque le hace bautismo, allá porque le hace confirmación, allá porque, allá porque, allá va, o recibí, ten a oño, ella, acá, ten a, acumulgada, una vez, primera y última comunión alguna, primera y última confesión, ¿se dan cuenta queridos hermanos? Entonces, quiere decir que vos no hiciste el camino detrás de esa puerta estrecha, no hiciste el camino para conseguir, pero ahora muchos van a venir reclamando, Señor, ábrenos, y qué les va a decir el Señor, el Señor le responderá, no sé de dónde son ustedes, entonces, ustedes mismos comenzarán a decir, hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste nuestras plazas, pero les dirá, no sé de dónde son ustedes, apártense de mí todos los que hacen el mal, se dan cuenta, que entonces queridos hermanos, si nosotros no nos empeñamos como cristianos a hacer el bien, en realidad, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo el mal, así de claro es en el Evangelio, ¿verdad? Si yo no estoy haciendo el bien, entonces, de cierta manera, estoy dejando que el mal triunfe, o estoy dejando que el mal se vaya apoderando, quiere decir que el cristiano tiene que laburar, el cristiano tiene que trabajar, el cristiano tiene que empeñarse, el cristiano tiene que hacer ese camino hacia la puerta estrecha. Bueno, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia especial hoy en esta Eucaristía. Je qua pon agena, je je sape amigena, porque después sigue, ¿verdad? Pero creo que no hace falta ni hablar demasiado sobre esto, la puerta ancha, ¿verdad? Es todo lo que viene a continuación. Y atención, porque queridos hermanos, nosotros que recibimos esta gracia, esta propuesta, es para que hagamos el camino de santidad. Porque dice, atención, porque vendrán muchos, muchos, muchos del norte, del sur, del este y del oeste, y son ellos, al final de cuentas, si es que ellos hacen y se empeñan por llegar a esa puerta estrecha, ellos se van a adelantar a ustedes. Entonces el Señor nos ofrece hoy, vuelve a poner ante nuestras narices, ante nuestros ojos, y nos dice, dale, fuerza cristiano, despiértate, anímate, toma una decisión en tu vida, y comienza a trabajar por tu camino hacia la santidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones y oraciones. A cada intención respondemos, Señor, que seamos generosos. Señor, que seamos generosos. Por nuestra iglesia, para que sea instrumento del reino, y se ponga al servicio del bien común, oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por el Papa, los obispos y sacerdotes, para que sean buenos administradores de la gracia de Dios, y anuncien con fidelidad el Evangelio, oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por los padres de familia, para que fomenten la fraternidad, y den ejemplos de su fe ante los hijos, oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Dios Padre de misericordia y de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Campos políticos Tú que has consagrado el corazón A los que en tu rostro vieron la verdad Compartiendo la belleza del amor Que se entrega en el dolor a los demás Tú que has preparado este lugar Que has traído contigo el vino y el pan Celebrando la belleza del amor Junto a ti hubo en Jesús en este altar Porque humildemente vienes hacia mí, mi Señor Y limpias con tus ojos mi interior Eres el pan, es tu cuerpo que hoy nos quieres entregar Es la vida que queremos regalar A los que escuchan tu voz y buscan paz Y también este vino es la sangre a derramar Para así nuestros pecados perdonar Y volverte a mirar con humildad Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos De tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros, pan de vida Bendito sea por siempre el Señor Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este vino Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos De tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre el Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oración Mira Padre las ofrendas que te presentamos Y que la celebración de estos misterios Sea para tu gloria y alabanza Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza Es don tuyo el que seamos agradecidos Y aunque nuestras bendiciones No aumenten tu gloria Nos aprovechan para nuestra salvación Por Cristo nuestro Señor Por eso Unidos a los ángeles Te aclamamos Llenos de alegría Santo 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 es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Dios del universo El cielo y la tierra Están llenos de tu gloria Dios del universo Santo es el Señor Santo es el Señor Dios del universo Dios del universo Santo es el Señor Dios del universo Dios del universo Por el mismo espíritu Estos dones que hemos separado Para ti De manera que sean Cuerpo y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó celebrar Estos misterios Porque él mismo Porque él mismo La noche en que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias De bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias A este bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que sea ramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Amén 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 Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la salvación Y de su admirable resurrección Y ascensión al cielo Mientras esperamos Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos del Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa A nuestro obispo Al orden episcopal A los sacerdotes Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno A ti Padre Misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud Eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Amén Y ahora Queridos hermanos Con mucha fe Y con mucha confianza Decimos la oración Que él nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a nosotros Mi paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Corero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Corero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Corero de Dios Corero de Dios Corero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros Los invitados A la cena del Señor 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 no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden a todos Para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Jesús Aquí presente En forma real Te pido Un poco más De fe y de humildad Y así Poder ser digno De compartir Contigo El milagro más Grande de amor El milagro de amor Tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde Para entrar en mí Milagro de amor Tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria De tu gloria Y de tu majestad Por mí Y hoy vengo Lleno de alegría A recibirte A recibirte En esta Eucaristía Te doy gracias Por llamarme a esta cena Porque aunque no soy digno Visitas tú Mi alma Mi alma Milagro de amor Tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria Y de tu majestad Por mí Gracias Señor Por esta Comunión Oración final Oración final Señor y Dios nuestro Te pedimos que lleves a su plenitud En nosotros lo que significan Estos sacramentos Para que poseamos plenamente Lo que ahora celebramos En esta liturgia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición De Dios omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno De ustedes Y permanezca Para siempre Amén Nos dirigimos A nuestra Madrecita Que es siempre Auxiliadora De todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Queridos hermanos Hemos celebrado Esta Eucaristía Podemos continuar En la paz Del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan Un hermoso día Que Dios les bendiga A todos Maravillas Maravillas y sueñiré Maravillas y sueñiré Del alma Del alma brota Mi canto El Señor Me ha amado Más que a los lirios del campo Por el Espíritu Santo Por el Espíritu Santo Él habita hoy en mí No sé si nunca Mi canto Maravillas hizo en mí Más que a los lirios del campo Me ha amado Gracias por ver el video. 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 Pablo escribió esta carta. El flujo de pensamiento en la carta se divide en dos mitades muy claras. En la primera mitad, Pablo explora la historia del Evangelio, cómo toda esta historia llega a su clímax en Jesús y en la creación de su comunidad multietnica de seguidores. La segunda mitad de esta carta se enlaza con la primera con la palabra, pues. Y aquí Pablo explora cómo la narrativa del Evangelio debe afectar cada parte de nuestras vidas a nivel personal, en nuestros vecindarios, comunidades y familias. Así que profundicemos para ver cómo Pablo desarrolla todos estos temas. El capítulo 1 se inicia como un hermoso poema al estilo judío, donde Pablo alaba a Dios Padre por las cosas asombrosas que ha hecho en Cristo Jesús. Desde la eternidad pasada, el Padre determinó elegir y bendecir a el pueblo del pacto. Recuerda aquí la familia de Abraham y a Génesis 12, versículos 1 al 3. Y a través de Jesús, ahora cualquier persona puede ser adoptada en esta familia. La muerte de Jesús cubre aún nuestros peores pecados, nuestros peores fracasos, y encontramos en Jesús la gracia de Dios. De hecho, dice Pablo, la gracia ha abierto un camino completamente nuevo para nosotros entender cada parte de nuestras vidas. Él dice en el capítulo 1, verso 10, que el propósito de Dios será reunir bajo el dominio de Cristo, título que significa Mesías, todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. El plan de Dios siempre fue tener una numerosa familia de seres humanos restaurados, unificados en Jesús el Mesías. Este propósito divino se hizo claro, dice Pablo, cuando nosotros fuimos hechos parte de esa familia. Y aquí, él se refiere a los judíos étnicos de la familia de Abraham. Pero luego, Pablo habla de cómo ustedes, refiriéndose aquí a los no judíos, escucharon acerca de Jesús, de la salvación a través de él, y fueron hechos parte de esta familia por la obra del Espíritu Santo. De manera que aquí, él se refiere a los eventos que se cuentan en las historias del Libro de los Hechos, acerca de cómo el Espíritu de Dios unió a los judíos y a los no judíos en una sola familia bajo Jesús, tal como Dios le prometió a Abraham hacía mucho tiempo. Nota también cómo en este poema, Pablo comienza hablando acerca de Dios Padre, luego acerca de Jesús, el Hijo, y aquí, al final, está hablando del Espíritu. Las tres personas de la Trinidad trabajan juntas. Es realmente genial cómo Pablo narra el contenido del Evangelio. Después del poema, Pablo responde con una oración. Él ora para que estos seguidores de Jesús no sólo conozcan cosas del Evangelio, sino que experimenten su poder de manera personal, para que sean vitalizados por ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos y que lo colocó como la cabeza exaltada de todo el universo. Ahora, en el capítulo 2, Pablo regresa y desarrolla algunas de las ideas principales del poema en el capítulo 1, especialmente acerca de la gracia de Dios y de esta nueva familia multiétnica de Jesús. Él comienza contando de nuevo la historia de cómo estos cristianos no judíos conocieron a Jesús. Antes de escuchar sobre Jesús, estaban físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Estaban atrapados en una vida sin propósito, de egoísmo y de pecado, y además estaban engañados por las oscuras fuerzas espirituales del mal. Pero asombrosamente, Dios, en su gran amor y misericordia, los salvó. Dios, perdonó todos sus pecados y sus vidas a la vida resucitada de Jesús y trayéndolos así también a la vida. Así que ahora, habiendo sido creados como nuevos seres humanos a través de Jesús, ellos tienen el gozo de descubrir toda la dimensión de su nuevo llamado, propósito y de las obras que Dios ha preparado para ellos. A ellos no solo les ha sido mostrada la gracia de Dios, sino que también han sido invitados a formar parte de una nueva familia. Antes de escuchar sobre Jesús, estas personas no judías no solo estaban apartadas de Dios, sino también estaban apartadas de su pueblo del pacto, la familia de Abraham. Y por una razón realmente práctica, los mandamientos del pacto del Sinaí formaban una especie de frontera alrededor de la familia del pacto. Eran como una barrera que mantenía alejadas a la mayoría de las personas no judías. Pero, en Jesús, las leyes de la Torá han sido cumplidas y la barrera ha sido removida. Los dos grupos étnicos se han convertido, como dice Pablo, en una nueva humanidad unificada y que pueden vivir juntos y en paz. Así que Pablo continúa en el capítulo 3 maravillándose en el rol especial que pudo desempeñar para esparcir estas buenas nuevas a las personas no judías. Y aunque él esté en prisión, le da gracias a Dios por la oportunidad que ha tenido de ver un gran crecimiento de la familia del pacto. Así que Pablo cierra la primera mitad de la carta con otra oración. Esta vez, él ora para que los seguidores de Jesús sean fortalecidos por el Espíritu de Dios para simplemente comprender y conocer el amor que Cristo tiene por su pueblo. La segunda mitad de la carta comienza con Pablo cambiando la marcha y empieza a retar al lector a que responda a la narrativa del Evangelio en la manera en que vive su vida. Así que empieza el capítulo 4 simplemente con la vida diaria de la iglesia. La iglesia es una gran familia con toda clase de gente diferente, pero él enfatiza que todos ellos son uno, y uno es una palabra clave en este capítulo. Ellos son un cuerpo que está unificado por un espíritu, tienen un Señor, una fe, un bautismo y creen en el mismo Dios. Esta es mucha unidad. Sin embargo, dice Pablo, unidad no es lo mismo que uniformidad. Continúa explicándoles cómo la nueva familia de Jesús consiste de muchas clases de personas diferentes, pero todas son empoderadas por el Espíritu Santo, usando cada una sus talentos especiales y sus pasiones para servir, amarse unos a los otros y así edificar a la iglesia. Y aquí, él usa dos metáforas realmente geniales. Una es la de edificar la iglesia como a un nuevo templo, y la segunda, que todos los miembros se están convirtiendo en una nueva humanidad con Jesús como su cabeza. Y esta nueva humanidad es una metáfora que él seguirá desarrollando en los siguientes capítulos. Pablo reta a cada cristiano a despojarse de su vieja humanidad, como si fuera una ropa vieja, y vestirse de la nueva humanidad en la cual la imagen de Dios está siendo restaurada. Y luego, él continúa con una larga sección donde compara la nueva y la vieja humanidad. Así que, en lugar de mentir, los nuevos humanos dicen la verdad. En lugar de guardar el enojo, resuelven pacíficamente sus conflictos. En lugar de robar, los nuevos humanos son generosos. En lugar de chismear, animan a otros con sus palabras. En lugar de vengarse, los nuevos humanos perdonan. En lugar de satisfacer todo impulso sexual, los nuevos humanos cultivan el dominio propio de sus deseos corporales. En lugar de emborracharse, los nuevos humanos están bajo la influencia del Espíritu de Dios. Y Pablo describe de cuatro maneras diferentes cómo luce esta influencia. Las primeras dos tienen que ver con el canto, cantar juntos y también cantar a solas. Y es muy interesante que lo primero que Pablo piense acerca de cómo trabaja el Espíritu en las vidas del pueblo de Jesús es el canto y la música. La tercera señal de la influencia del Espíritu es estar agradecido en todo. Y la cuarta es que el Espíritu obligará a los seguidores de Jesús a ponerse por debajo de los demás y a considerar a los demás como más importantes que ellos mismos. Y Pablo desarrolla este cuarto punto, mostrando cómo funciona en el matrimonio cristiano. Tienes a una esposa que sigue a Jesús. Ella es llamada a respetar a su esposo y a permitir que él se haga responsable de ella. Y el esposo es llamado a amar a su esposa y a usar su responsabilidad para someter su agenda egoísta y priorizar el bienestar de su esposa por encima del suyo. Y Pablo dice que esta clase de matrimonio está representando la narrativa del Evangelio. Las acciones del esposo imitan a Jesús, su amor y autosacrificio. Las acciones de la esposa imitan a la iglesia, quien permite que Jesús la ame y la renueve. Luego, Pablo aplica la misma idea entre los hijos y los padres y también entre los esclavos y ame. Pablo cierra la carta recordándoles a estos cristianos sobre lo real que es la maldad espiritual. Estos son seres y fuerzas que tratarán de socavar la unidad del pueblo de Jesús y dañar su nueva humanidad. Así que Pablo los reta a permanecer firmes y a vestirse de una armadura metafórica, la cual él describe en detalle. Y Pablo extrae todas estas piezas de armadura del libro de Isaías y de cómo Isaías describió al rey mesiánico. Así que ahora, como seguidores del Mesías, debemos hacer nuestros los atributos del Mesías, ya que formamos el cuerpo de Jesús. De manera práctica, creo que Pablo quiere que los cristianos empiecen a formar nuevos hábitos, utilizando la oración, las escrituras y nuestras relaciones de los unos con los otros para proactivamente ayudarnos a crecer y a madurar como seguidores de Jesús. Y esa es la carta a los Efesios, una muy poderosa. Es aquí donde Pablo resume toda la narrativa del Evangelio y muestra cómo esta narrativa debería moldear cada parte de la historia de nuestra vida. Si tú piensas que los santos no pasaron por grandes tentaciones o que eran predestinados y todo les salió bien en la vida y llegaron a la santidad sin dificultades, es porque todavía no conoces la historia de los santos. Hoy voy a contarte una gran prueba por la que pasó la gran Santa Teresa de Jesús. No te lo pierdas. Tu vida espiritual saldrá fortalecida después de escuchar esta historia. Mira lo que pasó con la gran Santa Teresa. Antes de iniciar la reforma del Carmelo, ella ya era carmelita y estaba en un convento que pasaba por una gran decadencia. Ella ya tenía comunicación con el cielo, con el mundo sobrenatural y muchas veces entraba en su cuarto y conversaba con el propio nuestro Señor Jesucristo. Lo veía muchas veces y sin embargo, tenía un gran problema espiritual. Y ella comentaba que su cuarto quedaba en el piso de arriba. Bajando las escaleras estaba el locutorio, en donde las personas venían a hablar, a conversar con las hermanas algunos momentos del día. Pero miren, la vida en un convento es muy seria. Entonces cuando llega alguien para hablar con tal o cual hermana, toca que espere porque esa era la costumbre antigua. Puede esperar, por favor, ahora están en tiempo de oraciones y tiene que esperar, porque el ritmo del convento no es el ritmo del mundo. Y el ritmo del convento no puede adaptarse al ritmo del mundo, porque si no, se vuelve igual al mundo y no está más de acuerdo con la voluntad de nuestro Señor para aquellas almas llamadas. Y Santa Teresa bajaba de su celda y llegaba al locutorio. ¿Qué había ahí? Chismes. Las señoras de sociedad, estamos en Ávila, España, llegaban al locutorio y contaban chismes. Fulana se casó como engano y Cicrana tuvo tal situación con Cicrano. Cosas del mundo y que nunca deberían entrar en las paredes sagradas de un monasterio, en un lugar santo, que debería ser santo, pero que estaba en decadencia. Y a Santa Teresa le gustaban esas conversaciones. Ella decía que cuando subía la escalera, entraba en su cuarto, se sentía en el cielo conversando con nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando bajaba las escaleras, entraba al locutorio, se sentía en el infierno. Imagínese, una escalera dentro de la propia casa religiosa que la separaba del infierno. Pero ella bajaba con gusto. Santa Teresa en ese momento todavía no era la gran Santa Teresa. A pesar de tener comunicaciones con el cielo, vean ustedes que alguien que tiene contacto con el cielo, ve ángeles, conversa con los santos, con Nuestra Señora, oh santo de altar. No, porque Dios santifica poco a poco. Y a veces Él da esas gracias para santificar y transformar a la persona. Interesante eso, para ver que la vida religiosa, la vida de santidad, no es como un cuento de hadas que toca con la varita y todo se vuelve maravilloso. No, todo tiene su tiempo. Y el tiempo de Dios es diferente de nuestro tiempo. Santa Teresa, con esa cuestión de subir y bajar, subir y bajar las escaleras, un día llegó un joven que quería conversar con ella y empezó a contarle cosas del mundo, de la ciudad. Al día siguiente volvió. Al tercer día volvió otra vez. Y ella, dándole cuerda. Y comenzó a ver una amistad entre los dos que no era una amistad espiritual. Las conversaciones que tenían no eran exactamente malas o inmorales, pero llenas de sentimentalismo. Y la gran Santa Teresa estaba siendo arrastrada por el sentimentalismo. Y entonces ella empezó a pensar, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si yo abandono el convento y vuelvo al mundo? Y eso es una tentación que le puede pasar a un religioso. Y aquí, tal vez incluso ayude a los religiosos que nos están asistiendo. Porque si la gran Santa Teresa no hubiera resistido, no sería hoy la gran Santa Teresa. Vean lo que sucedió. Un día, al salir de su cuarto, nuestro Señor se le apareció. Ella iba al locutorio. Y ella pensó, ¿Será que me quedo con él? Ah, pero ya estoy lista para ir al locutorio. Y luego, cerró la puerta y dejó a nuestro Señor solo en su celda. Bajó al locutorio donde el joven la estaba esperando. Y en ese día, él había ido decidido a pedirle a ella que se casara con él. Que dejara el convento y se casara con él. Fue un día muy decisivo en la vida de Santa Teresa. Ella bajó al locutorio con aquel espíritu relajado. Y el joven empezó a hacerle su propuesta sentimental para llegar, al fin, a su propuesta de matrimonio. El joven comenzó a hablar y apareció detrás de él, nuestro Señor. Y Santa Teresa miraba al joven y veía atrás de él, nuestro Señor, viéndola muy serio. Era la prueba de la vida de ella, que cambiaría su vida en esta tierra, pero también su destino eterno. Ella miraba a nuestro Señor mientras el joven hablaba y hablaba y ella fija en nuestro Señor. Llegó un momento en que el joven percibió que ella no estaba poniendo atención en lo que él decía. Y se puso muy nervioso porque quería llegar a la propuesta de matrimonio y ella no le estaba dando importancia. Finalmente se impacientó y le dijo, francamente no estás poniendo atención en lo que estoy diciendo. Se levantó y se fue. Y nuestro Señor continuó mirándola. Y entonces ella se arrepuntió. Quedó con el alma rajada de dolor porque ella percibió que casi perdió su alma. Entonces ella volvió a su celda, empezó a llorar y ahí comenzó la gran transformación en la vida de ella. Ahí nació la gran Santa Teresa de Jesús. Pero ¿cómo empezó todo en la vida de ella? Siempre fue una niña de grandes deseos y mucha decisión, mucha determinación. Por ejemplo, cuando tenía siete años, ella decidió ir con su hermano Rodrigo a Tierra de Moros para morir mártir y ir rápido al cielo. Pero Dios tenía otros planes para ella. En la primera vez que entró en éxtasis, nuestro Señor le dijo, de ahora en adelante, no hablarás más con los hombres, sino con los ángeles. Cuando comulgaba, se sostenía del reclinatorio o le pedía a alguna monja que la sostuviese del hábito porque frecuentemente levitaba en ese momento. Un día estaba caminando en el convento y se encontró con un niño, algo inusual. Entonces le preguntó, niño, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Quién eres? Y el niño, ¿y tú quién eres? Y ella sí quedó muy sorpresa y dijo, yo soy Teresa de Jesús. Y el niño le contestó, y yo soy Jesús de Teresa. Así era tan íntimo el relacionamiento que ella tenía con nuestro Señor. Esa gran santa pasó por tentaciones. Por lo tanto, tú que me estás escuchando, no desanimes. Pidamos a ella que te ayude, te inspire, te proteja, para que un día estés eternamente delante de nuestro Señor y de nuestro Señor. Todo es posible en esta vida para aquellos que aman a Dios. Basta que queramos seguir a nuestro Señor. ¡Salve María! ¡Gracias! ¡Gracias!